Tuve suerte, me dieron canciones que todavía las puedo seguir cantando Esta la canté el otro día en la televisión Canaria El día de Canaria fue, fue el día de Canaria Rey El día de Canaria Y un argentino también, me gusta más argentino, una debilidad Te vi juntas, Margaritas del Mante Ya sé que te trate bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi, saliste entre la gente a saludarme Los astros se rieron otra vez La llave de mantala se quebró Yo simplemente te vi todo lo que dirás Está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo En esta ciudad Vos ya sabes, comprende Solo un rato nomás Tendría que llorar Tendría que llorar O salir a matarme Te vi, te vi, te vi Y yo no busco a nadie Te vi, te vi Fumabas Fumabas Unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir Unos días Otra cosa que escribir Yo simplemente te vi Me fui Me fui Me fui Me fui De vez en cuando a algún lugar Ya sé no te hace gracia este país Tenías un vestido Y un amor Yo simplemente Te vi Todo lo que dirás Está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo En esta ciudad Vos ya sabes, comprende Solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matarme Te vi Te vi Te vi Y yo no buscaba a nadie Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Y yo no buscaba a nadie Te vi Muchísimas gracias.